Ay no te importaba eso Desclama wey No te lo subes Wuuu No te lo subes 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 Bueno, digas muy bien Si No te lo subes Si No te lo subes Si No te lo subes No te lo subes Tu monólogo Buenas noches Pero parate Canta quinceañera Ay Canta quinceañera Ay como fue Deja el cigarro Así como así va Dale pues No te lo subes No te lo subes No te lo subes Ay no te lo subes Ay no te lo subes Ay ya va a empezar el mamon Ay después wey Ay no te lo subes 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 Oye pues ya tu discurso Tu discurso No te lo subes Ay no te lo subes Ya que buena Veni Como que te hablaron Y te subiste Ya tuve la culosa hechizada Sí No. No te lo subes Ay this Gabriele Desclama primero Vale Pero Patsy Deja Habla tantito Camina tantito la el 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 la verdad la edad el pd la a a a a a a a a a El papel pichado, las flores, las flores, las rosas, buenas, les presentamos a Dubrasca, Susaica, Petrusca, Milusca, ¡alvo! Buenas noches, todos estamos lluviosos para hacer el marco de flores y verdes, en Dubrasca, la canción, la canción, la canción, la canción. ¡El papel pichado! ah a el la 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 Rino de los costados de su pueblo tabaco, lugar peor y general cultural, mayor y homenaje, guardas no hacen por tabasqueños, hoy tabaco peorá de regala, y es que no se me ha permitido hacer regalos y pegar la vida. Es una la vecina de la chorta y patita, las penas de tabaco, con el hombre sin ruido, ...donde la revolución, la construcción, dieron un sentido diferente a la vida... ...donde hombres y luchas como un testo de su época y el chato... ...a que nadie se expresija en este bello unicidio... ...y por eso, en esta noche yo, Dorian Rubio Oliverón... ...todas las portuguesas de los gatitos borrachos... ...que no se rindan y que tengan el ánimo y felices por la vida... ...y que el abasto les imitan a Cundacán Estevo. ¡Cundacán! 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 ¡Oye! ¡Ero polio, no estuviste como te faltaron! ¡La peluca! ¡Eeeeh! 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 ¡Dale, puto, la peluca! ¡Ahí viene Don Gamba! ¿Cómo fue? ¡Eeeeh! 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 Gracias.